Y como ustedes bien decían, el tema principal de los trabajos que se están realizando en el bañero Maldonado de cara directamente a la temporada estival. Estamos con Gustavo Tranks, a quien le agradecemos que nos atiendan. ¿Qué tipo de trabajo se están realizando, principalmente por seguridad en el enlatatorio? Bien, buenas tardes. Bienvenidos a la Secretaría de Obras Públicas. Estamos haciendo una tarea que tiene que ver con la refacción del sector de la pileta del bañero Maldonado. El objetivo de este trabajo es que toda la superficie de la pileta tenga un promedio de profundidad que vaya entre un metro veinte y un metro cincuenta. Como ustedes conocen el lugar, por una cuestión de drenaje casi natural del sector hacia la zona de la compuerta, hay partes de la pileta que llegaban a una profundidad de hasta tres metros. Y eso es peligroso principalmente para cuando acuden los chicos, los más pequeños, que pueden tener lugares donde no hacían pie. Bueno, la idea es solucionar ese problema. Para ello, nosotros tuvimos que construir todo un terraplén de avance con un camino para poder entrar al sector con maquinaria pesada. Piensen que en ese lugar el suelo es inestable por la cercanía con la ría. Entonces, cuando querés entrar con un camión para aportar material y nivelar el suelo, rellenar, se quedaban encajados. Así que se diseñó una obra de avance sobre el lugar. Fuimos compactando, retirando el lodo del lugar, que también hace a la inestabilidad de los pisos. Y bueno, ahora se está reponiendo ese material con una granulometría importante para poder hacer la base, con membranas de geotextil para asegurar la estabilidad del suelo. Primero, el rellenado de la pileta, que es la tarea que se está haciendo ahora, para terminar con un perfilado que la deje, digamos, en un mismo nivel en toda la superficie y llegar a este objetivo de que toda la pileta no se pase de un metro veinte o metro cincuenta de profundidad. Por otro lado, una tarea que no es menor es que podamos perfilar el lugar y volver a colocar, digamos, para que sea más confortable cuando uno pisa, piedra binder, como había colocado en algún sector de la pileta. Bueno, rellenar todo con ese material sobre la superficie del suelo compactado que va a quedar. Pero le vamos a agregar una obra que es importante también y que hace principalmente a la salubridad, que es un sistema de clorado que va a ser con una cañería que rodea toda la pileta con más de doscientos cuarenta picos que van a permitir dosificar la cloración de la pileta y hacerla de manera más homogénea. Piensen que actualmente, para lograr esa tarea, el personal del bañario lo tiene que hacer a baldes. Es decir, una tarea manual de volcar cloro con baldes. Así que va a ser un salto cualitativo en ese sentido y es importante para, bueno, mejorar el cuidado de la gente que acude al lugar. Por eso, como vos decías al principio de la nota, es una obra que está pensada para el cuidado de los que después van a acudir a bañarse al sector. Tranquil, ¿tiempo de obra se llega a diciembre, a segunda quincena de diciembre? Ese es el objetivo. Nos pidió el Intendente Federico Susbieles que, además de solucionar este problema, lleguemos en tiempo y forma. Así que nuestro objetivo es llegar incluso antes de diciembre con el final de la obra porque después hay que prever varios días de llenado. La pileta, digamos, que nosotros intervenimos lleva cuarenta y cinco días para llenarla. Después de esta tarea va a quedar un menor volumen de agua, entonces estimamos que va a ser menor el tiempo de llenado, pero nosotros tenemos que llegar antes de diciembre para que podamos llenarla y entrar en la temporada con la pileta en condiciones. Así que no sé si vamos a estar en los primeros días de diciembre, pero sí a mediados de diciembre estimamos que ya va a estar en condiciones para la apertura de la temporada y para que la gente la pueda disfrutar, que es el objetivo de todo este trabajo. Como bien usted decía, es importante el agua, principalmente el sistema de clorado. ¿Cuánto se ha invertido en la misma? Bien, la licitación fue por 380 millones de pesos. Esto es gracias a un convenio que firma el Intendente Susbieles con el consorcio del puerto de Bahía Blanca, Santiago Mandoles y Burgos a la cabeza, que son los que aportan los fondos para que nosotros podamos hacer esta mejora. Y está dentro de dos planes. Uno, el plan sur, que tiene que ver con el mejoramiento de todo el sector sur de la ciudad y el otro es un programa que ha presentado el Intendente hace dos meses atrás y que tiene que ver con la recuperación de todo lo que es los espacios cercanos a la ría para que la gente los pueda volver a disfrutar. Que la ciudad recupere estos espacios. En algunos lugares se encuentran micro basurales a cielo abierto, es decir, sanear esas situaciones y volver a darle accesibilidad al público, pero con condiciones mejoradas. En este caso nos tocó intervenir en el balneario, después va a haber otras obras que se van a ir concatenando a lo largo de los próximos años, pero el objetivo final es que Bahía Blanca y sus habitantes puedan recuperar la ría que es muy bella y que tiene lugares donde se puede disfrutar el esparcimiento, el deporte y la vida al aire libre. Así que en función de eso es que se está realizando esta tarea en principio en la pileta del Complejo Maldonado. A Nabila Mazzu le voy a colocar el auricular auto o tránsito para que pueda dialogar con ustedes. Gracias. Hola Tranquels, ¿qué tal? Gracias por atendernos. Muy bien. ¿Las cuentas nos dan para mediados de diciembre? Sí. Nos sorprendió la cantidad de días que lleva completar la pileta. ¿45 días? Sí, porque el espacio, ustedes conocen el sector, es una superficie muy grande y tenía una profundidad importante. A partir de esta obra los días de llenado se van a reducir, nosotros estimamos que se van a bajar a algo de 26 días de llenado, pero de todas maneras es algo que lo tenemos que tener prácticamente cronometrado con los días de trabajo para poder llegar. El pedido del Intendente es que lleguemos al inicio de la temporada, la empresa contratista está trabajando en el lugar incluso los fines de semana y tenemos un poquito de condición climática, inconvenientes climáticos que demoren la obra, así que venimos muy bien y si de acá adelante lo que nos falta es de la misma manera, no tendríamos problemas en llegar con los tiempos. El llenado se sigue haciendo con el agua de perforación. Exacto, hay una perforación, se cambió toda la cañería que va a llegar hasta la pileta para el llenado y el vaciado y eso también va a mejorar la eficiencia de todo ese sistema de llenado que, bueno, actualmente está con algunos caños que ya tienen la vida útil cumplida, así que todo eso va a quedar nuevo. Usted, yo sé que no es del área, pero ¿tiene idea de implementar alguna política así de un ingreso bien accesible para que la comunidad pueda disfrutar el próximo verano también de la pileta? Mirá, eso lo va a manejar el área de deportes, estimo que sí, que están pensando en eso, incluso en algunas acciones complementarias para mejorar todo el sector de esparcimiento en lo que es las parrillas, los bancos, es decir, que sea un lugar donde la gente se encuentre cómoda, así que en eso está trabajando Gustavo Lari con la dirección de deportes y déjame agregar algo, Anabela, que creo que es importante también. Ustedes conocen que en algunas oportunidades cuando se conjugan la marea alta y la sudestada ha sucedido que el agua entra a todo el complejo y queda negado por muchos días afectando toda la infraestructura del lugar. Esto ya pasó varias veces en la historia del complejo Maldonado, así que con esta obra hemos contemplado también la colocación de un caño de alcantarilla que lo que va a permitir es generar un desagote ante un evento de ese tipo, que es natural, un desagote de todo el complejo de manera más rápida para poder recuperar su uso antes de tiempo. Así que no es un dato menor porque ha ocurrido que a veces con las crecidas queda por muchos días anegado el lugar y no se puede utilizar. Así que eso es un complemento a esta obra que también es importante para darle después... Esta alcantarilla se incluye dentro de los trabajos del fondo de la pileta, digamos. Exactamente. Ya está construida con el terraplén de acceso, así que falta la construcción de una tapa que se pone en su lugar, pero ya los caños están colocados, así que es parte de la obra que nosotros estamos ejecutando en este momento. Tranqueles, ¿lo puedo correr un minutito nada más? Sabemos que está ocupado para otro tema de Villamitre, porque los vecinos... Hablando de Alcantarilla. Hablando de Alcantarilla, tal cual. Ayer estuvimos el gusto de dialogar con un vecino que se llama Tuminelo, muy tranquilo él, también con mucha paciencia con nosotros, nos explicaba los inconvenientes que están sufriendo. Digo muy tranquilo porque tiene la paciencia que capaz se necesita para darle tiempo también a lo que se puede llegar a hacer en esa obra. Abrir la calle es imposible. ¿Cuáles son los planteos de los vecinos y ustedes hasta dónde pueden llegar en conformar a ese sector de la gente que vivía en el lugar? El principal planteo que nos llega en gravedad es que a partir de la obra que se hizo en el sector de las cinco esquinas, se ha generado una superficie más grande en las veredas sin una capacidad de escurrimiento suficiente. Es decir, los caños que se colocaron para el escurrimiento del agua no tienen la dimensión que tienen que tener para evacuar toda esa superficie. Entonces, cada vez que llueve, aunque sea un bajo milimetraje, genera que se queden abnegados algunos de los negocios y viviendas del sector. Entonces, ese es el principal reclamo que tenemos. Nosotros lo que hemos hecho para avanzar en la solución de ese problema es, por un lado, convocar a gente de hidráulica de la provincia, que amablemente vinieron a relevar toda la cuenca. Son seis hectáreas y media que tienen que desagotar por ese sector. Y nos hicieron un proyecto de redimensionamiento de todos esos caños de escurrimiento para poder entrar nosotros con una obra que resuelva ese problema. Pero estamos a la espera. El Consejo Deliberante nos ha solicitado que hagamos una... Bueno, tenemos algún inconveniente con la recepción. He firmado un convenio. No, lo seguimos, lo seguimos escuchando, tranquilo. Ahora sí. Ah, perfecto. Bien. No, que les decía que, merced a ese pedido que nos hace el Consejo Deliberante, hemos firmado un convenio con la Universidad Nacional del Sur para que ellos hagan una auditoría de esa obra. Como ustedes saben, es una obra que comenzó en el gobierno anterior y que la construcción de ese sector, digamos, al que aluden los vecinos, ya estaba concretada cuando nosotros nos tocó asumir y terminar la obra. Entonces, hay la idea de que lo evalúe una calza de altos estudios como es la Universidad Nacional del Sur, con una mirada imparcial y que, digamos, arroje luz sobre el tema técnico de la obra. Nosotros, una vez que tengamos ese informe, vamos a avanzar en la parte administrativa para poder ejecutar la obra necesaria, resolver este problema que tienen los vecinos y que al final una obra pública que se hace en el lugar, en vez de mejorar la calidad de vida, en este caso, generó un problema para el vecino. Nosotros tenemos la voluntad de resolverlo, pero necesitamos necesariamente cumplir con este pedido del Consejo Deliberante, aguardar a que se haga el estudio de parte de la Universidad Nacional del Sur y, a partir de esa información técnica, plantear una obra que resuelva el problema del escurrimiento de agua. Yo me imagino que ustedes no quieren eso, pero a mirada rápida, ¿hay que romper mucho? ¿Ustedes van a pedirse...? Hay que romper, hay que... Sí. No, que me imagino que el deseo es que no dañar todo, ¿no? Pero bueno, capaz es necesario levantar y hacer de nuevo, no sé. Sí, por supuesto que da lástima, es una obra que se terminó hace unos meses, así que es una obra nueva, da lástima romper, pero necesariamente hay algunos sectores donde hay que romper para retirar los caños que son de 110 milímetros de diámetro y transformarlo en rejillas de escurrimiento que tienen mayor sección de paso de agua y que además permitan que ante una lluvia copiosa, en poco tiempo, el agua desborde por fuera de la rejilla, pero que en ningún momento se genere un indicamiento del agua, que es lo que está sucediendo actualmente con el agua. Entonces, ese es el concepto para explicarlo de manera rápida y sencilla. Después, lógicamente, que los cálculos matemáticos que sacan los ingenieros de hidráulica nos dan la sección de rejilla que va en cada esquina y en algunos lugares directamente tenemos que proceder a demoler toda la superficie que se construyó para generar esas dársenas de estacionamiento. No, no, aparte parece increíble porque capaz se termina gastando casi lo mismo, dada la inflación, casi lo mismo que se invirtió para hacer la obra original, digamos, en la reparación y que nadie está contento. Porque de nuevo se va a cortar el tránsito. Digo, las consecuencias que tiene esto son... Se le acaban de hacer las cosas mal. Todo, todo, claro. No, el arrastre es significativo. Y la paciencia del vecino que tiene el problema ahí desde hace mucho tiempo. Sí, por supuesto. Nosotros estamos del lado del vecino en esto y le queremos llevar una solución. Nos apena y coincido con la apreciación que ustedes hacen, pero como funcionarios también tenemos la obligación de resolver el problema. Así implique una nueva obra y demoler parte de lo hecho. Y lógicamente que nos... Y tenemos que estar hablando de obras viejas que además van a implicar invertir recursos en cosas que deberían estar resueltas de antemano. Pero bueno, digamos, es lo que nos toca y lo queremos resolver. Entendemos y le agradecemos la paciencia a los vecinos. Y la idea es llevarles soluciones. Gracias.